...de Colombia, dedica en especial para la gente del Barrio Unido, va a solicitar nuestros temas rasposos, rasposos, nos dice así. Vamos a complacer en especial para el famoso Ramsés, todo Barrio Unido. Una gaita del conejo, dice... Échale sabor, eh... Para mi carnal, el DJ Toker. Toda la gente del disco móvil, algo presente. Esos cacharpos. Salud, papá. Dica, trocho, Nueva York. Compléseme con música. La de Oye, Mujer. ¿Cómo dice? Venga, la gaita. Esto lo vamos a estar tocando el sabadito, eh. Allá en el reloj monumental de Pachuca. Compartiendo el escenario con grandes amigos. Vinny Brothers, La Guarnaca. Aniversario del Estelar de la Salsa. Vámonos, Rikis. Afro Antillano. Escucha cómo raspa la gaita, eh. Va en especial, salpiza. Sonido. Son cubonísimo. El 16 nos llevamos en la posada de... Tolida en la avenida 2. Parque de Poblamiento. Ahí es especial para... Sonido, la luz, carga, sonidera y su estampos increíbles. Lleguos de papel. Para Luis Van Willi. El consentido Flores. Hoy con el sonido de los tres colores, gracias. El sonido de los tres colores. Échala en sabor. Venga, la gaita. La gaita del conejo, eh. Ya presente en Discomóvil Consue. Con la familia guarnaquera. Allá. ¿Cómo se dice? Música. Afro Antillano. Hay en especial para sonido excesis latino. El original caballero. De parte de su novia Fer. Con mucho amor. Amor Rikis. Sonido Consue. Viernes 7 de diciembre. Quinto Toro se presenta. Sonido de los Reyes. Y Descomóvil Matancero. Arroz. Que apresente fascinación sonidera. Échale Bococero. En cabina de Parque de Excel Sánchez. Amor te dice el pelón. Mis cosas. Música. Saludos al equipo de Monterrey. De parte de Ernesto Vigil. Bolívaros Reyes presentes. Una familia guarnaquera. Arcel Sánchez. Buenas rolas escuchando con este día lluvioso. Da ganas de bailar con un sonido frantillano. Gracias. Popona, California. Apoya. Y está presente Flores José Fitt. Ya llegó la hermosa Jess de la Felipe Ángeles. Saludos. Un saludo para mi noviecita Jessy. De parte de Soper Chavarría. 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 El ritmo. Oye que se va. Se va la gaita. Hermosa Limza. ¡Mami! Se va. El sonido de los tres colores Continuamos jóvenes en este programa super especial Únicamente fondo musical Estamos iniciando labores jóvenes en este programa Por primera vez te mando muchísimas gracias a la Guarnaca Radio Toda la familia guarnaca que está con nosotros Sonido de los reyes Sonido panorámico, disco móvil Bococero Disco móvil Matancel y Tocha Lavanda que está con nosotros Próximo 19 de diciembre todo el mundo invitado a la posada anual con sonido terremoto y Jorge Frausto Carajo, ¿eh? Invita a la organización para reunidos Colonia Sierra de Cubitos presente Allá nos vemos el 19 de diciembre Terremoto Jorge Frausto Todo confirmado con el barrio unido, ¿eh? Virrolita dedicada para todos los corazones de condominio ¿Qué pasa, mamá? De parte del Ipsa Puros como los que acostumbran, ¿eh, mami? Saludo a Chuko, mi pelón Y todos los panorámicos y a sus cosas del Axel El bongocerón, ¿eh? Arroz Señoras y señores, continuamos con la música para toda la banda presente Que está con nosotros Se llama Se llama Se llama Que suene el tambor Vamos a dedicar un especial para la gente que ha estado, bueno pues, complaciéndonos con su presencia Y acompañándonos, por supuesto Y saben que estas melodías Bueno pues, no es por presunción Pero aquí, Iván Cabrera siempre se da la tarea por hacer primicias, por hacer algo diferente Y estas grabaciones son, bueno pues, metidas aquí en Pachuquita la Bella Nada más que por un servidor, Iván Cabrera Y se lo vamos a dedicar en especial Para él, para su señor esposa Que ya gracias a Dios tiene en sus pequeñitos brazos Y para todas las mujeres malas Que suene el tambor En los discos se lo frantillamos Se llama Se llama Mala Lipsa Merili ya presente Y todos los corazones de condominio, ¿eh? Escúchate, amor Echale sabor De ser noriega La mami y sus locas Mami La mami y sus locas Pero sabrosas, ¿eh? Sus locas Y también mías Ya presente la mami Nona Rivera Con la maniaca de coraza Nasi guapo chiveros Siempre conmigo Muchas gracias ¿Siempre con quién? Mala me hiciste tu chico Pronto tendrá tu castigo Echale sabor Toda la banda de sonido La onda Ya no te quieren mi cambio Ya presente Mala me hiciste Y carran el flama a la voz Pronto tendrá tu castigo Echale Ricky Y cuando llegue el amor Saludo para especial para Hola tu estar Ese famoso cara Sin asciar antes Y cuando llegue el amor Sonido blaster Sonido blaster Ya presente Allá Con la gente de sonido casado Y carnalito Don Luis El señor Fonado Maldilla y Oji Crom la voz Ya presente Música Música A proantillado Ya nos acompaña la hermosa estrellita Luna Mami Pronto tendrá tu castigo Siempre conmigo Mala fuiste para mí Ya no te quieren mi camino Mala me hiciste sufrir Eres una mala mujer Tendrá tu castigo Échale sabor José Llan Sonido de los Reyes presente Carly Y DJ Messi Venga los amores Sonido Sin El sonido De los tres colores Sí señor Estrella luna Estrella luna Ya llegó Queisi Escalona De allá por la Pirules Bonita noche Échalo Frontillano Gracias Contigo está la güera Y el marro Donde se encuentre La famosa Merali Godínez Hoy con quién Música Ya no te quiero en mi camino Muchísimas gracias Toda la gente que está Sintonizando La Guarnaca La Rola TV Muchas gracias Como dice Este sabadito nos vemos Allí en el reloj Todo confirmado Aniversario del estelar de la salsa Sonido Panorámico Disco Móvil Patalcero DJ Sardina Afrontillano Allá nos vemos Afrontillano A la Vanessa Ides Y su güerito Canción Dice Francisco Rodríguez Zenón Encarnar El Chico Cumbia Presente Siempre Afrontillano Gracias Carly DJ Messi Ya llegó el sonido Casi latino Y buen Oscar Échale sabor Puro disco nuevo Ya llegó la maminona Con la sana convivencia Chingada Mami sus locas Saludos a las estrellas De la noche Oye que se va Ya con esa El Chico Gómez Que me han enamorado Para Meraldi Godínez ¿Qué pasó? Armando Abrazo Postulación ¿Qué pasó?